... ...hoy es la procesión del encuentro, es una de las procesiones más antiguas... ...que tenemos aquí en el tema de Semana Santa Caspolina... ...en acto que salen dos cofradías, la de la Virgen de los Dolores y el Nazareno... ...y qué hacen, pues que se encuentran en la Plaza Mayor... ...se encuentra la Virgen con su hijo... ...y ahí pues es muy emotivo, ya te digo, es una de las procesiones... ...que más está esperando todo el mundo. Todos los años contamos siempre con mucho turismo... ...y pienso que este año también, hay que decir que después de dos años... ...sin poder celebrar todo esto, pues la gente tiene muchas ganas... ...y hay muchas reservas en hoteles y demás, entonces yo pienso que va a ser un éxito. Es el tercer año, dos años sin Semana Santa, pues vamos, si hubiese llovido... ...pues no se podía salir, porque los tambores se mojan, las pieles de los tambores se mojan... ...y luego también los símbolos, la Virgen tanto como el Nazareno... ...pues no se pueden mojar porque se estropean... ...entonces ha habido algún año que se ha tenido que suspender... ...y claro, pues eso es un sentimiento que a todo el mundo nos gusta. Me gustaría que esta, que nuestra Semana Santa, que es entrañable... ...poderla alargar mucho más allá de lo que es nuestra comarca... ...unas procesiones bellísimas, de las cuales siempre atrae mucho turismo... ...incluso, bueno, personas que vuelven al pueblo para estas fechas... ...pero incluso pues personas de fuera, las personas que la han visto... ...se quedan tan impresionados, se puede decir, que siempre esperamos... ...que vuelvan, desde luego. ...no, no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.